¿Qué tal amigos de 11? Cristian Juárez desde El Barrial, aquí en Santiago, Nuevo León, donde el día de hoy se llevó a cabo el entrenamiento de rayados en punto de las 6 de la tarde, pero antes Ángel Saldívar se dio tiempo para atender a los medios de comunicación previo al encuentro ante Puebla, donde destacó que el equipo tiene para pelear ambas competencias, tanto Liga como Conca Champions, así también se levantó la mano para en cualquier momento que Diego Alonso lo pretenda utilizar para sumar minutos y mostrar un equipo un poco más ofensivo. El plantel es muy vasto, entonces en cualquier momento cualquiera puede jugar, tenemos dos competencias y el plantel está para poder ganar las dos. Otro tema que también llamó la atención fue la cancha, mientras visitaban a la alianza en El Salvador, una cancha un poco fea, un poco molesta, que hacía destruir el juego de Diego Alonso, pues así lo platicó Ángel Saldívar, seguramente será el motivo por el cual se trajeron el empate de El Salvador. Sí, el campo creo que a ellos les favorecía por el tipo de juego de destruir, a nosotros nos gusta más construir, tocar el balón, hacer más jugadas de frente, que desafortunadamente con el campo en esas condiciones era muy difícil. Finalmente el delantero destacó que lo más importante no es el partido de vuelta, sino por ahora el partido ante Puebla. También los invito a que sigan la cobertura de Rayados, ya sea en campamentos y en juegos, a través de las redes de 11diarioMX y 11diario.com. ¡Saludos!